La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, deberemos llegar a la cúspide, donde la energía Argent en estado puro se envía a Urdak. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, debemos llegar a la cúspide. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, debemos llegar a la cúspide. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, debemos llegar a la cúspide. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, debemos llegar a la cúspide. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, debemos llegar a la cúspide. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, debemos llegar a la cúspide. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, debemos llegar a la cúspide. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, debemos llegar a la cúspide. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, debemos llegar a la cúspide. Te aseguro que podría haber sentado con otro líder. La cámara de extracción de almas está en la ciudadela, debemos llegar a la cúspide. ¡Gracias! 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 Es energía Argent pura. El sufrimiento de la Tierra, la matanza... Todo para esto. Una vez extraída el alma, el cascadón vacío del cuerpo humano se va transformando en los demonios con los que luchas. El espíritu extraído alimenta su mundo. Es la esencia. del infierno. ¡Gracias! 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 recursos extraídos del alma humana. Fueron los Maker y los Sacerdotes Centinelas quienes descubrieron y desataron el verdadero poder de la esencia. Combinaron la energía centinela con la energía del infierno para crear el Argent. Con él lograron maravillas, salvaron mundos y curaron a los enfermos. Y dieron un poder infinito a quienes eran dignos de él. ¡Suscríbete al canal! Esta instalación se construyó en secreto. Los centinelas nunca supieron de ella. La hicieron esclavos. Pues un Maker no puede poner el pie en el infierno ni un demonio en Tordak. Argent Temur sirvió a los fines de los Maker. Esta maquinaria no se creó a espaldas del infierno. Hicieron un pacto con el Señor Oscuro. A cambio de más mundos para que los devorara el infierno. Los Maker podían absorber la energía de los condenados. Es una unión impía que debe terminar. Ur Rico. Corte 30. Continúo coning. ¡Suscríbete al canal! 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 La Grand Baker está despertando al Icono del Pecado. ¡Deprisa! ¡Deprisa!